Sigue en Las Meji entonces con su modelo, Micaela. Vamos a ver qué dice Fabián Cita, que la está mirando con una rigurosidad. Hola chicas, en líneas generales tiene bastantes tiras y líneas, las botas le quedan bien, no me gustan tanto esos pantalones transparentes, por ahí quizás son difíciles para alguien que va a bailar durante mucho tiempo, me gusta el estilismo del bastón. Igual el pantalón es para que se pueda sacar también. Sí, se puede sacar, a ver, sacárselo. O sea, tiene los broches para que si es en show se lo puede sacar. A ver, sacárselo. Eso tiene que salir del show para sacárselo. Bueno, se lo pueden sacar los bailarines. Puede ser, sí. Sí, lo pueden hacer en una coreografía, se lo sacan los bailarines. Se lo sacan, se vea magia. Muy bien, Carolina. Me gusta mucho cómo definen sus diseños, eso está bueno. Bueno, pero no me termina de convencer. Para mí el puntaje hoy es un 4. ¿En serio? Un 4. Fabiancita, ¿sos ciego? ¿Nunca te gusta nada de lo que hacemos? Bueno, muy bien, Vero de la canal. Tenemos que dar justicia, Vero. Chicas, me encantó. Justicia, justicia, justicia. Es buenísimo lo que...